Ayer estuve viendo todos los partidos de la Copa América y tenemos cosas de las que hablar sobre todo del partido entre Brasil y Uruguay, que pasó Uruguay a los penaltis y yo creo que no son buenas noticias para Juan Lapuerta que yo creo que va a tener que llamar otra vez al narcotraficante chipriota porque no va a poder vender Araujo. Araujo se lesionó y el karma hizo su efecto porque agredió a Hendrik, futbolista del Real Madrid. ¡Comenzamos! ¡Aquí! 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 Va a ser un poco más corto, luego si me enrollo pues me lo ponéis en comentarios y me ponéis un negativo o algo así o me ponéis ahí en comentarios, nos mentiste, este vídeo iba a ser de 10 minutos y al final ha sido de 25, embustero, sin vergüenza. Pichas frías. Me lo ponéis ahí en comentarios y ya está. Pero bueno, en principio los vídeos de hoy no creo que sean muy extensos y tenemos que hablar de lo que ocurrió anoche en la Copa América. En el partido de Colombia fue un partidazo 5-0. Poco que objetar más allá de que los colombianos están on fire, que fueron muy superiores. Enhorabuena a todos los colombianos. Y por supuesto nuestro James Rodríguez que fue jugador del Real Madrid y que hizo pues un partidazo como viene haciendo pues toda la Copa América. Para mí es el jugador más en forma de la Copa América, es el que mejor Copa América está haciendo y se merece el MVP de esta Copa América que luego se lo darán a Leo Messi y ya está. O sea, no hay ningún problema con esto. Yo creo que los colombianos también asumen que el MVP se lo darán luego a la hormona con patas, aunque todos sabemos realmente que el mejor jugador de la Eurocopa está siendo James Rodríguez. Pero bueno, más allá de eso tenemos que comentar lo que ocurrió en el partido de Brasil. Brasil quedó eliminada a los penaltis y tenemos que hablar de Ronald Araujo. Ronald Araujo, jugador que estaba puesto como una venta prioritaria en el FC Barcelona, aunque no lo van a asumir, pues ayer tuvo detalles muy feos. Entre ellos, pues ese empujón por la espalda como un cobarde a un niño de 17 años que es Hendrik, que esto si lo hace un futbolista del Real Madrid a la minya mal, pues tenemos siete documentales y si le tenemos que meter en la cárcel o no, preguntarían en el programa de los payasos justicieros. Pero como es Ronald Araujo, juega en el FC Barcelona y es Hendrik que es jugador del Real Madrid y tiene 17 años, pues no pasa nada. Aquí no pasa nada, no ha pasado nada y no ha ocurrido absolutamente nada. De hecho, los periódicos de Barcelona solo hablan de que Rapiña se fue a por Araujo, pero no dicen el motivo. Y es una agresión en la que Araujo se tenía que haber ido a la calle porque no sé a qué viene ese empujón por la espalda a Hendrik. Y es que, de verdad, me parece vergonzoso la forma que tuvo de marcar territorio, hombre. Creo que hay otras formas de marcar territorio y un poquito más valientes que ir por la espalda a por un crío de 17 años, Araujo. No sé, yo creo que hay formas y formas de marcar territorio como central y esa es de un cobarde como buen futbolista del FC Barcelona. Pero ahora el FC Barcelona tiene un problema y es que quiere vender a Araujo, pero va a estar lesionado bastante tiempo porque ya se sabe más o menos el alcance que podría tener la lesión de Araujo. Y esto pues parece ser que no ha gustado mucho. Vamos a ver primero lo que ocurrió entre Hendrik y Araujo y vamos a ver cómo actuó el karma después y lo que dicen en la Narnia. Bueno, pues esta es la famosa jugada en la que se lía la que se lía. Esto es lo que pasa con Ronald Araujo que como vemos está aquí Hendrik, está protestando creo que al árbitro y Ronald Araujo viene por detrás que Hendrik ni le ve. Vamos a ver lo que pasa a cámara lenta. Vamos a ver lo que hace Ronald Araujo. Fijaos. ¿Tú ves que esto se puede hacer? ¿Tú ves que puedes ir ahí por la espalda como un cobarde a pegarle así a Hendrik? Eso es una... Mira, mira lo que le hace el cuello a Hendrik. Claro, está relajado y te viene un tío, te pega una hostia por detrás. Pues mira lo que le hace el cuello. Mira el cuello de Hendrik. Y se cae al suelo y claro, luego pues a mí me sorprendió que luego mira, mira, date cuenta que luego se lía, que va militado a decirle que qué cojones ha hecho. Y mira, llega por detrás rapiña que es compañero suyo del FC Barcelona y le dice qué cojones estás haciendo. Pues mira, es que claro, es que volvemos otra vez para atrás, es que la hostia que le pega a Hendrik no es mi medio normal. ¿Y este tío de qué cojones va? Bueno, pues el karma actuó un ratito después. Y es que Araujo se lesionó en ese mismo partido minutos después de hacer esto a Hendrik y podría estar casi dos meses de baja. El charrúa se lesionó en el bíceps femoral en el partido frente a Brasil. Pendiente de pruebas, Ronald podría perderse las dos o tres primeras jornadas de liga. Malas noticias, no saben ni escribir. Mira, ponen malas noticias para el Barça. Tras Pedri González también Ronald Araujo ha caído lesionado. El internacional uruguayo se lesionó en el partido de la Copa América contra Brasil y a la espera de más pruebas médicas que confirmen el alcance del contratiempo. Todo indica que el zaguero estará al menos unas seis semanas de baja. Ronald sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda pasada la media hora de juego del envite de cuartos de final entre Uruguay y Brasil. Rápidamente, el azulgrana entendió que se trataba de un contratiempo mínimamente serio ya que se quedó tendido y llevándose las manos a la cara. Es más, Araujo abandonó el campo muy tocado emocionalmente e incluso llorando. La previsión es que al jugador se le realicen más pruebas en las próximas horas, pero las primeras exploraciones, no siempre precisas al máximo, no invitan al optimismo. Si los chequeos confirman las sospechas de los médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el defensa estará alrededor de seis semanas de baja como mínimo. En dicho escenario, Ronald causaría baja para las dos o tres primeras jornadas del campeonato. Incluso no resulta descabellado imaginar su regreso tras el parón por selecciones de inicio de septiembre. El Barça no quiere correr riesgos de ningún tipo y todavía menos tratándose del comienzo de la temporada. Sin haber ni siquiera arrancado la pretemporada, a Flick ya se le complica el decorado. Pedri estará unas cinco semanas de baja, Frenkie Pimpón sigue sin estar al 100% en su lesión de tobillo y ahora Araujo agranda el capítulo de lesionados y a todos ellos hay que unirle las ausencias de Eric, Cubarsi y Fermín, que disputarán los Juegos Olímpicos. Nunca hay que alegrarse de la lesión de un futbolista, lógicamente nunca hay que alegrarse, pero en este caso el karma ha actuado contra Araujo, que hizo una entrada asquerosa, una agresión por la espalda y pues tuvo su recompensa en forma de karma. Espero que se recupere, que sea lo menos posible, porque aquí no deseamos el mal a nadie, pero de verdad que es vergonzoso lo que ha hecho Ronald Araujo y ya sabéis que, como os decía, si hubiese sido un jugador del Real Madrid, la que se hubiese liado hubiese sido tremenda. Bueno, si a la Minyaman le hacen un empujón, una agresión, como la que hace Araujo a Hendrik, ya te digo yo que se hacen 7 documentales. Vamos, no tengo la más mínima duda sobre eso. Y luego, pues siempre se ha nombrado Araujo como el que, bueno, se llevaba bien con Vinicius y que Vinicius era el provocador y que Araujo le mantenía raya, etc. Y aquí vemos que es un agresor y que es un provocador que realmente ha ido siempre de bueno por la camiseta que llevaba. Pero en los piques con Vinicius, muchas veces Vinicius tenía razón. Porque hemos visto entradas de Araujo criminales como esa que le hace, creo que fue en la Supercopa, donde Vinicius ya estaba fuera del campo y casi se queda el tobillo en los tacos de Araujo. O sea, es vergonzoso lo que pasa con este jugador que, bueno, pasa lo mismo que con Gaby, ¿no? Gaby mete un empujoncito, una patadita o un tal y se tira todo el partido pegando patadas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es cancherito, ¿eh? Es un jugador intenso, es un jugador que pone pundonor, que pone sangre. Eso es lo que necesita el FC Barcelona. O sea, mete dos patadas, Toni Kroos en el partido del otro día contra España, dos patadas, una a un pisotón que era amarilla y la otra que no es ni falta porque toca el balón. Y ya estamos hablando de que, madre mía, la que ha liado Toni Kroos. Pues eso, porque es el relato que venden en la prensa antimadridista. Esto es lo que debe ser, pues lo que os decía, el madridismo sociológico del que habla Juan Lapuerta. Pero lo que más me jode de todo esto es que el otro día en comentarios veía madridistas diciendo no se es menos madridista por decir que Kroos salió a dar palos al campo. Por dos patadas que dio Toni Kroos, tres como mucho. De verdad, o sea, coméis relato y es que encima luego muchas veces tenemos lo que nos merecemos. Por este tipo de discurso que tragáis y luego repetís en las redes. Que me da vergüenza leer a madridistas decir que el otro día por dos patadas Toni Kroos se tenía que haber ido a la calle. Pero sí, vamos a ver, si la de Pedri toca el balón. Si toca el balón, si lo que pasa es que Pedri pues cae, pega contra la pierna de Toni Kroos. Una vez mete la pierna a Toni Kroos y eso es fútbol. Que parece que ahora en el fútbol no se puede haber ni contacto. El fútbol es un deporte de contacto. Y hasta ahí tenemos que entender que va a haber golpes, que va a haber choques, que va a haber lesiones. Que obviamente el juego brusco grave no es lo que hizo Toni Kroos el otro día. El pisotón a la Minyamal, eso sí es amarilla. Eso sí es amarilla porque llegas tarde y pisas. Pero en una entrada en la que tú metes el pie, tocas el balón, aunque sea mínimamente, vas a jugar el balón. Eso no es ni amarilla. Que Pedri se haya lesionado es el problema de Pedri. Y al final, pues bueno, una mala caída, un mal golpe, lo tiene cualquiera. Y además hay jugadores que son más propensos a lesionarse. Pero decir esto, la que se está montando con Toni Kroos, os quiero recordar también a los madridistas, que estáis por aquí, que la mayoría no sois de ese discurso, pero algunos sí, os quiero recordar que no se montó ni la mitad cuando Busquets lesionó del ligamento cruzado a Lucas Vázquez y no dijisteis ni pío. Así que, de verdad, comer relato de la narnia profunda, eso de verdad yo no me lo esperaba. De mucha gente no me esperaba que tragaseis relato de la narnia profunda y empezaseis a tirar contra Toni Kroos. Me ha dado mucha vergüenza y sobre todo por parte de gente que sé que es del Madrid. Porque si me dices que es gente que es del FC Barcelona o del Patético de Madrid, lo entiendo. Pero gente del Real Madrid diciendo ese tipo de discurso, de verdad, hombre, os debería dar vergüenza. Pero cada uno tiene su opinión. Yo solo digo que os debería dar vergüenza, en mi opinión. Pero bueno, cada uno tiene la suya. Y antes de pasar con otro tema de lesiones, que casi perdemos un futbolista del Real Madrid ayer, tengo que decir que esto es una mala noticia para Juan Lapuerta. Porque Juan Lapuerta tenía pensado vender a Araujo y es el único jugador por el que hemos hablado aquí, en el canal, por activa y por pasiva, que necesitaban vender porque es un futbolista que te genera. Te genera muchas plusvalías porque es un futbolista que ya está amortizado y que es un futbolista que podía dejar dinero en las arcas del FC Barcelona. Así que ahora Juan Lapuerta va a tener que llamar al narcotraficante Chipriota para que llegue ahí en la lancha motora y le deje ahí tres o cuatro fardos de confeti y los pueda vender en el mercado negro. Porque si no, yo de verdad, no sé cómo va a hacer el FC Barcelona para sacar 60-70 kilos. Para generar 70 kilos porque la regla del 1-1 parece que esta gente entrar en la regla del 1-1 es llegar y fichar. Y no, aunque te meta Javier Tebas en la regla del 1-1, tú tendrás que vender por 60-70 millones de euros para meter otro futbolista en plantilla de 60-70 millones de euros. Por lo tanto, tú tendrás que vender, acorde a 60-70 kilos, para comprar a Nico Williams. Y el único futbolista que entraba ahí en esa ecuación de 60-70 kilos era Araujo. Y ahora se ha lesionado. ¿Qué equipo de Europa te va a fichar un futbolista que tiene una lesión de dos meses? Vamos, no tengáis ninguna duda que nadie va a poner 70-80 kilos encima de la mesa por un futbolista que tiene una lesión para dos meses. No los van a poner. Por lo tanto, creo que es un problema para el FC Barcelona que no se está contando porque no interesa contarlo y están con los huevos de corbata pensando que como tenga para dos meses va a ser una putada gorda porque era el futbolista que querían vender este verano. Bueno, ahora vamos a ver cómo se las apaña Juan Lapuerta y cómo se las apaña Javier Tebas para vendernos que el FC Barcelona, sin vender un futbolista que genere 60-70 millones de euros, va a poder fichar a Nico Williams y pagar su cláusula. Nos lo van a tener que explicar, aunque sea metiendo mentira tras mentira. Yo, de verdad, no sé cómo lo van a explicar, pero estoy deseoso que nos expliquen esa ingeniería financiera que va a hacer el FC Barcelona para fichar a Nico Williams sin vender ni un futbolista de la plantilla que te genere esas plusvalías. Porque vender a Kunde no me vale porque todavía hay dinero pendiente que pagará el Sevilla y no es un jugador amortizado. Vender a Rapiña tres cuartos de lo mismo, todavía no se ha liquidado el futbolista y todavía no está amortizado. El único que podría entrar en esa ecuación también es Pedri, pero Pedri también está lesionado y nadie te va a comprar un futbolista por 60-70 millones de euros con una lesión de rodilla. Volvemos al mismo caso. Frenkie Pimpón no se va a querer ir porque está clarísimo que es un futbolista amortizado, pero cobra un pastizal. Por lo tanto, nos van a tener que explicar detalladamente cómo va a hacer el FC Barcelona para fichar a Nico Williams y además generar ese espacio de 60-70 millones de euros que sería meter a Nico Williams en la plantilla. Va a ser curioso y va a ser divertido cómo nos lo van a explicar. Y ahora vamos con la lesión de un futbolista, bueno, posible lesión o que podía haber ocasionado una lesión grave, a Rodrigo porque la entrada de ayer, que fue roja, fue absolutamente criminal. Esto, que vamos a ver si es una entrada criminal y no la que le hace Toni Kroos a Pedri. Como veis, durísima entrada a Rodrigo que hizo temblar al madridismo. Nández vio la roja por una patada al tobillo del delantero brasileño. Mira cómo está el tobillo de Rodrigo. Eso sí es una entrada de roja. Eso sí es juego brusco grave. No una patadita al balón y que Pedri se estampa con la pierna de Toni Kroos. Eso no es una entrada ni siquiera de amarilla. Esto sí es una roja clara y no veo aquí hablando al personal de que a Rodrigo casi le retiran del fútbol. No lo veo. Bueno, pues esperemos no tener que lamentar que Rodrigo se queda de baja un tiempo y esperemos que esté todo bien y pueda estar en la pretemporada. Que estarán todos los jugadores del Real Madrid en la pretemporada. Estarán Vinicius, estará Hendrik, estará Rodrigo y estará Militao. Militao que falló el penalti. Bueno, fallaron dos de Brasil. Uno de ellos fue Militao. De hecho, le mandó un abrazo cariñoso Valverde. Y bueno, Valverde sigue hacia adelante. Que está haciendo una Copa América espectacular. El jugador del Real Madrid. Y bueno, ya descanso para los futbolistas de Brasil. Brasil no ha jugado bien. Todo el mundo sabía que Brasil no iba a ganar esta Copa América. Ya se encargaron en el programa de los payasos justicieros de decir que si esta Copa América no la ganaba Brasil, Vinicius quedaba descartado para el Balón de Oro. Cosa que de verdad me parece de risa. Pero bueno, es parte de lo que pasa con este programa y el acoso que tienen a Vinicius. Y como sibilinamente están deslizando que Vinicius no debe ser Balón de Oro. Pero bueno, más allá de eso, ya pensando en la pretemporada, van a estar los jugadores brasileños y van a estar a tope en esa pretemporada pintusiana. Que podrán empezarla desde el comienzo. También estará Arda Guller, que podrá hacer la pretemporada. Toquemos madera durante el principio. Y podrá estar toda la pretemporada, cosa que no pasó el año pasado. Y de hecho, aunque hubiese llegado a semifinales, él ya dijo y comunicó al Real Madrid que quería estar en la pretemporada desde el principio, aunque acortase sus vacaciones. O sea, el compromiso de Arda Guller con el Real Madrid es total. Y quería hacer una pretemporada completa, cosa que no pudo hacer la temporada pasada. Y Hendrik ya piensa en clave Real Madrid. Sí, como dije, ahora sí pienso en Madrid, pero ahora es muy difícil de hablar, porque, infelizmente, ya sucedió una cosa horrible de a gente ser eliminado, pero es obvio que ahora sí mi cabeza está en Madrid. ¿Tuviste alguna pelea con Valverde? ¿Qué tal? ¿Cómo fue él? Es un gran jugador, un jugador que es un fenómeno para mí. Es un jugador que se doa mucho para el equipo, se doa mucho para la selección de él. Y agradezco por haber jugado con él. Bueno, pues como veíamos, Hendrik ya está pensando en clave Real Madrid, porque le preguntaron hace tiempo, cuando llegó a la selección, qué pensaba del Real Madrid. Dijo que ahora, en ese momento, no pensaba en el Real Madrid, que solo pensaba en la selección de Brasil y que ya habría momento para pensar en el Real Madrid cuando se terminase la Copa América, esperando ganarla, lógicamente. Y bueno, han quedado eliminados y ahora le preguntaban que si ya piensa en el Real Madrid. Y ya sí, pues ya piensa en el Real Madrid. Se irá de vacaciones y estará en la pretemporada. Hendrik, que ayer, pues, no estuvo especialmente bien. Pero es que, pues, juzgar a estos futbolistas, uno por uno, en lo que hacen en una selección que está mal posicionada en el campo, que es una absoluta feria todo lo que pasa en esta selección, pues la verdad es que es complicado porque, bueno, tú ves a Vinicius en Brasil y dices, es que no parece nuestro Vinicius. Y ves a Rapiña, que en el FC Barcelona es peligroso y hay veces que tiene momentos de peligro en la selección brasileña. El otro día marcó un golazo de falta, pero luego tampoco es el Rapiña que estamos acostumbrados a ver. Con Bruno Guimaraes me pasa un poco igual. Hay ciertas posiciones en la selección de Brasil que, de verdad, es una vergüenza que haya jugadores así en esas posiciones. Sobre todo en los laterales son futbolistas que no tienen el nivel suficiente para estar en una selección como Brasil, en este equipo. Y que yo creo que, de verdad, en las categorías inferiores de Brasil no me puedo creer que no hay un lateral derecho y un lateral izquierdo en condiciones para poder ir a la selección. Luego hay futbolistas que han hecho una temporada tremenda como Jan Couto y ni siquiera lo ha puesto. Bueno, al final el seleccionador es nulo y, bueno, ayer le quedaban hasta fuera del corro, ¿no? Cuando en los penaltis le quedaban fuera del corro. O sea, yo flipaba. Digo, pero ¿cómo puede ser que le estén quitando del corro al propio seleccionador? Pero ya me imagino el ambiente que puede tener la selección de Brasil y por eso entiendo que buscasen a Ancelotti y que estén buscando un entrenador de primer nivel. Brasil ahora mismo tiene que jugar mucho mejor con los futbolistas que tiene y hay otros futbolistas que directamente no están para ir ni a la selección de Brasil B y van a esta selección. De verdad, tremendo, ¿eh? Tremendo lo que ocurre en Brasil. Yo creo que Casemiro a la pata coja y mira que no he visto últimamente mucho a Casemiro. Es mejor que el pivote que tienen en Brasil que es dantesco, ¿eh? Que haya ese pivote en la selección brasileña igual que el Arana ese que juega de lateral izquierdo. O sea, todo de verdad que una pena. Pero bueno, lo importante en clave Real Madrid que se van de vacaciones, en clave Fútbol Club Barcelona que no van a poder vender Araujo, que le afectó el karma por esa agresión a Hendrik y poco más. Os leo en comentarios porque ha habido mucho contenido y seguramente me haya ido a 20 minutos y me pondréis en comentarios que soy un mentiroso o un embusteno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya contaba con ello. Os leo en comentarios.